Logo DG Vamos a cuidar y cuidar nuestras rodillas Nuestro bien Aprende la posición dinámica Y adelante Paris London El Rey Que venimos Chicago Tokyo Baghdad New York Y nos damos de nuevo Creo que la palabra DG Directo, que va a estar en el cabello Bien Práctil Interim Capaz Y cambiamos Aprende Boston Que la palabra Bájate Vamos a hacer la A Vamos a hacer la A Bájate ¿Veis? 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 y el futuro más adelante ya tu pueblo con un poco más guantes y el futuro de la gente no le sigue a ir siguiendo el espacio que nos llamamos, que es un bonito igualmente en todos los imágenes en los textos de liberdad en las comunidades de los que nos dan con la gente como manera general ahora vamos a contar con una de un par de años que nos vamos a ver con el rey y estamos marchando como para ir a un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!